¿Dil Ruba? Por favor, dígame si algún día necesitan algo. Cuente conmigo. Todavía es la esposa de mi abuelo. Solo hay una cosa que quiero, Mehmet. Si saben algo de Fikri, por favor, házmelo saber. No se preocupe, él está bien. No me pregunte dónde está. No puedo decírselo. Pero debería olvidarse de él. Gracias.